Bueno, antes que nada, quería daros las gracias a todos, ¿vale? Sobre todo, en primer lugar, a la Universidad por la oportunidad de participar hoy aquí de manera activa en una semana que nosotros en Cafiz, bueno, pues la tenemos marcada en rojo prácticamente desde que empezamos en septiembre, por todo lo que supone. Por todo lo que supone dar visibilidad a colectivos que, bueno, pues de alguna manera u otra no... Ahora mismo creemos que no están en igualdad de condiciones. Y cada año en Cafiz y cada año la Universidad Francisco de Hitoria pelea para que eso poco a poco vaya cambiándose. Y en segundo lugar, dar las gracias a mis padres por la posibilidad que me han dado durante 31 años de ser la persona que soy a día de hoy. Porque sin la educación que tengo, sin los valores que me habéis inculcado, probablemente no estaría aquí, no estaríamos hablando de esto. Vosotros sois los que habéis marcado este camino, lo habéis marcado con libertad, pero con responsabilidad. Habéis dejado que me equivoque, habéis dejado que aprenda a tomar decisiones, pero siempre estando presentes. Ha habéis sido la mejor manera de liderar casi de manera natural, desde que esto empezó hace 31 años, que es justo de lo que vamos a hablar hoy. Y en tercer lugar, a parte de los amigos que hoy están aquí, a los alumnos que he tenido este año, tanto en primero como en segundo, a los alumnos que tengo en el Máster de Educación, porque creo que un profesor no está solo para enseñar, sino que un profesor está para compartir, para interiorizar todas las historias que vosotros me regaláis, para empaparme como una esponja y aprender cada día más de cómo tratar de sacar lo mejor de las personas con las que trabajamos, que es lo que intentamos hacer aquí en la Universidad Francisco de Editoria cada uno de los días de nuestra vida. Y ese es el mayor éxito que podemos tener. ¿Por qué este título? Desde que todo empieza, el 6 de febrero de 1988, bueno, pues lejos de ser un nacimiento tranquilo, un nacimiento plácido, todo se complica desde el inicio. Entonces, todos los pasos que vamos a ir viendo, que es un viaje en el que yo os invito a que subáis, porque es un viaje en el que yo soy la persona que soy gracias a vosotros y gracias a las personas con las que yo he podido compartir mi vida, es un viaje de adversidades, es un viaje de aprendizajes, es un viaje de lecciones, que he tratado de aprender de la mejor manera posible, pero para compartirlo. Porque si algo me ha enseñado la Universidad Francisco de Editoria es que de nada vale todo lo que aprendemos, de nada vale todo lo que interiorizamos, todo el aprendizaje que acumulamos, si no es para compartirlo, si no es para sumar, si no es para intentar que otros brillen con más fuerza cada día, si cabe. ¿Cómo empieza esto? La idea empieza cuando yo acabo la carrera y me doy cuenta, pasados unos meses prácticamente, que lo de encontrar trabajo no va a ser fácil, ¿no? Claro, ahora diremos, hombre, es obvio, ¿no, Pablo? Pero, bueno, pues yo creo que a todos nos ha pasado que cuando empezamos a trabajar, o sea, cuando acabamos de estudiar y queremos empezar en el mundo laboral, creemos que todo va a ser mucho más fácil porque tenemos un grado, tenemos un máster. Nada más lejos de la realidad. Entonces, pensando en casa, se me ocurre, digo, bueno, pues ¿por qué no escribo? Y de alguna manera, pues, bueno, comparto lo que me ha ido pasando a lo largo de mi vida con el fin último de que pueda ayudar a las personas que lo puedan leer, ¿no? Porque esta es una idea que a lo mejor yo he echado en falta, el poder tener a una persona enfrente que esté pasando por lo mismo por lo que he pasado yo. Bueno, pues se genera en la plataforma de blogspot.com, que es una plataforma, pues, súper humilde, como todos sabéis, y es a raíz de las reacciones que hay y de los comentarios que hay en los posts que escribo cuando me planteo pasar a WordPress. Bueno, WordPress, pues, porque te da muchísima más visibilidad, porque ya te permite conectar con las famosas redes sociales, con Twitter, con Facebook, con absolutamente todo, con LinkedIn. Y a partir de ahí, hay un momento en el que hay una persona en la que me dice, bueno, ¿y por qué no te planteas escribir un libro? ¿No? Si la gente se emociona cuando te lee, si la gente te está comentando que hay algo, que llega, que cala, hay una huella ahí que tú dejas con cada línea que escribes, ¿por qué no escribir el libro, no? si eso sirve para compartir. Me pareció una idea, la verdad, que muy, muy buena, aunque yo no he escrito en mi vida. O sea, nadie me ha dado unas lecciones de cómo tengo que escribir, de cómo tengo que... no lo sé, no lo sé, no lo sé, y de hecho me queda mucho por recorrer en ese campo. Pero, a partir de ahí, pues empecé a generar el libro, un libro que separa, luego veremos por qué, lo retomo, y lo retomo por una de las personas que está ahí en el fondo, y me dice, Pablo, tienes que acabar el libro antes de que empieces en la universidad, sí o sí, porque luego no vas a tener tiempo. Y luego es imposible que tú puedas redactar con tranquilidad, porque luego, además, bueno, no sé vosotros si alguien aquí también escribe o tiene su página personal, pero no siempre estás igual, no siempre el estado alímico es el mismo, y yo hubo un momento de mi vida en el que no estaba para escribir. Sin embargo, en ese verano, en ese mes de agosto, estaba para escribir, me puse cada mañana, y gracias a él, el 31 de agosto a cabo, el 2 de septiembre, empiezo la Universidad Francisco de Hitoria, que encima, a día de hoy, es el sitio en el que siempre he sentido que quería estar, y el sitio en el que quiero crecer y desarrollarme. Por eso la presentación. La presentación es la primera prueba para ver si realmente lo que he escrito tiene un significado para vosotros, tiene un sentido. O sea, las cosas no se hacen porque sí, y no se hacen para ganar dinero. Está claro que no se iré del aire, pero es mucho mejor cuando hay alguien que, por algún motivo, consigue que su vida cambie. Los que estuvieron conmigo en Francia, en el congreso que fuimos a París, no me acuerdo con quiénes íbamos por las calles, pero nos encontramos con este mural y me pareció espectacular, porque no se ve bien, pero yo os lo digo, el mensaje para todos los niños del mundo da igual la dificultad, da igual el camino, la magia existe. Y aquí ponen, nosotros la hemos visto. Al final va de esto, al final va de transformar momentos normales, momentos sencillos en extraordinarios. Va de iluminar a las personas que quieres, pero nunca, 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 nunca sin tocar su sombra. Porque todos tenemos sombras, todos tenemos un lado más oscuro, un lado que hay que mejorar, que hay que trabajar, que hay que pulir esa arista que a veces hace daño, pero que no tiene por qué ser siempre así. Y esta tiene que ser la misión nuestra. ¿Vale? Es un viaje de retos. De la misma manera que, por ejemplo, hago un símil con el deporte del remo, que es uno de los libros que ahora estoy estudiando. ¿Por qué el remo? Porque aparece el trabajo en equipo. Porque un bote lo llevan ocho personas, no lo lleva uno. ¿Bien? Vosotros en la vida no nos estáis solos. Siempre hay alguien, siempre hay equipos. La familia, equipos de tres, los amigos, equipos de cuatro, de seis, de ocho, de diez, en el trabajo, siempre hay equipos. Siempre hay equipos. O sea, considerar que nosotros somos lo suficientemente buenos como para no necesitar de nadie es un fallo muy grande. ¿Bien? O por lo menos esa es mi opinión. O sea, yo no soy la persona que soy si no hubiera sido por todos y cada una de las personas que han estado en mi vida. Todos y cada una de estas paradas, de estas estaciones, de estos pasos han sido con otras personas. Está claro que luego la gestión emocional parte de uno solo. ¿Bien? Pero necesitamos de gente y necesitamos que haya gente que nos arranque. Necesitamos que haya gente que nos cambie la marcha, la velocidad, que nos dé luz cuando nosotros creemos que a lo mejor no hay suficiente esperanza. Peleando por vivir. Peleando por vivir porque ese 6 de febrero lejos de poder tener el inicio de vida, el nacimiento que me hubiera gustado tener y a mis padres les hubiera gustado tener, las complicaciones fueron tan grandes que me, bueno, nos tuvieron que trasladar a Barcelona de urgencia porque cuando se visualiza la orejita pequeña pues bueno, se sobreentiende que hay más complejidades, hay algo que no va bien. De hecho, la problemática que hay con el esófago se descubre ya allí en Barcelona yo todo esto no lo sé. Si luego tenéis curiosidades ellos dos se lo pueden contar muchísimo mejor que yo. Pero a mí me era muy difícil hablar de mi historia. O sea, ha sido uno de los caminos a recorrer de crecimiento. Pero creo que uno si quiere crecer tiene que aceptar su propia realidad. Y la realidad viene desde el inicio nos guste o no. Aunque sea difícil de contarla. Pero tenemos que ser capaces de contarla. Aunque nos emocione. Aunque a veces hasta duela. Por eso en una de las conversaciones a mí lo que me llamaba cuando luego fui creciendo poco a poco cuando nos juntábamos la familia yo, claro, me emocionaba muchísimo por cómo les veía a ellos, ¿no? y no lo entendía. Una de las frases que es mejor que no tengas ni idea de lo que luchaste y pasaste. Para mí es realmente difícil. Era. Ahora ya no. Ahora ya puedo leerlo sin problema. Pero era muy difícil leerlo y era muy difícil escuchar esas historias. Pero el porqué de comprenderlo es para valorar ahora mismo todo lo que tengo. Y es una de las cosas que yo incido muchísimo en todos los alumnos. en la idea de que no tengamos que ponernos en ese punto en ese límite para tener que valorar toda la realidad que tenemos. Todas las personas que tenemos todos los beneficios que tenemos que son muchos porque parece que si no nos toca la salud la vida carece de sentido. y la segunda frase viene cuando vamos a uno de los pediatras en Madrid claro es que la gente me miraba como no se lo creía porque es una operación que es una atresia de esófago y fístula traqueosofágica eso quiere decir que toda la comida se va al pulmón recién nacido no saben ni cómo tienen que mantenerte para que para que no te ahogues porque si te tumban te ahogas esa es la realidad yo solo supe cuando en primero de la ESO tuve una recaída y estaba un día en la cama y claro no podía respirar y ahí fue lo que sentí por ellos ahí supe lo que era tener un reflujo ¿cuál fue el problema de las operaciones? que no éramos capaces de cerrar esa fístula esa fístula se volvía a abrir se volvía a abrir y ya hay una de las operaciones y con esto luego cuando pasemos a otro de los puntos hay un símil que hago muchas veces si es que las personas que estén conmigo siempre les digo por favor sed tan valientes como fueron mis padres en esa decisión porque cuando mis padres deciden si quieren operar o no no saben lo que va a pasar en el más sentido estricto de la frase no saben lo que va a pasar y es su hijo y esa es la primera lección que ellos a mí me enseñan que hay veces que en la vida hay que ser valiente aunque estemos en un hilo porque la realidad es que estamos en un hilo siempre siempre aunque nos parezca que está todo ideal da igual es ficticio y hay que estar preparado para eso eso es algo que yo les agradeceré siempre en la vida la valentía que tuvieron para decir afrontamos la operación no sabemos lo que va a pasar pero hay que hacerlo pero hay que hacerlo no queda otra no hay otra opción no hay otra solución posible y con esto llegamos esta frase que la metí en el libro me parece fundamental de un filósofo japonés como no quería poner todo el texto me encanta más contaros el concepto que es que la clave está en la persona en la que te conviertes una vez que sales de la tormenta vale siempre vamos a tener problemas siempre vamos a tener tormentas en las cuales nos vamos a meter de lleno pero la clave está en en qué persona me convierto cuando salgo de ella vale no sabemos si vamos a salir exitosos o vamos a salir no me gusta la palabra fracaso porque parece que entonces solo nos enfocamos en el resultado pero hay que entender que la vida muchas veces nos la vamos a jugar y vamos a perder pero que si no nos la jugamos entonces es muy probable que nos quedemos en el mismo sitio entonces no crecemos por suerte pasamos todos esos problemas y digo pasamos por ellos los primeros y bueno pues empezamos a crecer a andar poquito a poco hasta que un día nos damos cuenta de que hay una dificultad de audición bastante notoria bastante notoria ¿cómo nos damos cuenta? porque por el reloj que me regalan por la comunión no escucho el pitidito la alarma no me entero puede estar sonando todo el día que no me entero a partir de ese momento es cuando empezamos a valorar pues todo el tema de las audiometrías de las audiciones etcétera 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 un largo recorrido pero más allá de todo eso claro un día tú te planteas pequeñito ¿por qué tengo la oreja así? ¿y por qué me tiene que pasar eso a mí? ¿por qué tengo que aguantar eso? ¿por qué tengo que aguantar insultos? ¿o que se rían? eran preguntas que yo no entendía y hay una conversación con mi madre que no se lo voy a dar la vida en la cama ¿qué es? claro ¿por qué? ¿por qué? tengo la oreja así y esa fue la primera lección que ellos me dieron ¿no? de forma de educación Pablo no pasa nada porque hay otro tipo de problemas si tuvieras la oreja perfectamente tendrías un ojo mal si no tendrías una pierna más corta que la otra hay una infinidad de problemas lo importante es que tú te aceptes tal y como eres y que te quieras porque si no no te va a querer nadie luego eso cuando tú estudias liderazgo y estudias varios conceptos lo que te dice tu madre te empieza a resonar muchísimo en boca de otros autores pero ella es la primera que me dijo este es el camino que hay y lo más importante es que lo puedes transformar en una fortaleza o lo puedes transformar en una debilidad en tu mano está yo decidí lo primero en una fortaleza ¿qué es lo que sucedió? claro yo cuando estaba así se giraba el profe no dios uff problemas problemas ¿qué hice? leer los labios yo ya en segundo de primaria leía los labios sin ningún tipo de problema ¿por qué? porque digo todo lo que pierdo por la audición lo gano por aquí entonces es indispensable que yo tenga que leer los labios a la perfección porque si no no me entero porque yo parte del mensaje y ya lo pierdo entonces lo tengo que ganar de alguna manera y ahora das de emoción por ver que todo lo que un día soñaste se convierte en realidad efectivamente lo que pasa es que eso pasaría mucho más tarde mucho más tarde más de lo que yo pensaba pero mientras tanto aquí es cuando te das cuenta de qué importante es las personas que suman de qué importante es tener gente que de verdad te quiere y yo por suerte tanto en el cole como luego en el instituto pero sobre todo en la carrera que estudiamos un montón lo podéis saber vosotros los que estáis estudiando el grado o los que estáis a punto de acabar o los que estáis en el máster que también estamos ahí a tope aquí está Jorge y Jorge lo sabe de sobra con Jorge yo me he ido a estudiar exámenes de balonmano de todo tipo si no fuera por ello no hubiera chacado la carrera imposible 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 porque cuando dictan los dicen en el inglés era imposible es que es imposible yo veía que era imposible porque tenía que escribir y ya no miraba la boca a la boca si no miro la boca me pierdo y ellos todos los apuntes todos los apuntes todos los apuntes desde segundo hasta cuarto de carrera noches 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 enteras sin dormir al final te das cuenta de que lo que valen son las personas y de que no hay nada más que las personas no hay nada más importante que eso igual que luego aquí en el trabajo sería imposible sería imposible hacer una comunicación si no fuera por las personas que tengo ahí en esa fila es así hay que entender que el trabajo en equipo es esencial y es una de las cosas que yo me he dado cuenta a partir de la discapacidad y no pasa nada por decir discapacidad no pasa absolutamente nada el problema es que muchas veces no aceptamos nuestra realidad si no aceptamos nuestra realidad es imposible que nos acepten y mucho menos que nos quieran lo que hay que tener claro es que cada uno de nosotros tiene un potencial enorme dentro inmenso descomunal y que la clave está en cómo miramos a las personas avanzamos un poco los años y llegamos a primero de bachillerato ¿vale? en ese momento se aparece la posibilidad de realizar la operación por un implante osteointegrado en el hueso auditivo que es el que llevo ahora en un hospital que estaba bueno pues en el norte no quiero decirlo porque no quiero que parezca que estoy acusando ni nada entonces prefiero no decir el nombre del hospital ni nada por el estilo realizamos las audiometrías realizamos las pruebas y se detecta que la operación en la que habría muchas más ganancias sería mediante este tipo de implante ¿no? ya de imaginaros cuando te dicen en primero de bachillerato a punto de pasar a la carrera oye mira que igual existe la posibilidad de que de que escuches o sea claro imaginaros ¿no? imaginaros desde Navalmoral de la Mata Madrid Madrid-Tren hasta ese sitio domingo lunes vuelta 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 así cada 15 días durante 9 meses cada 15 días durante 9 meses para que luego te sienten un día en un despacho y te digan olvídate lo peor de todo no es que te digan olvídate lo peor de todo es que nosotros sabíamos que eso no iba bien desde el primer momento no iba bien desde el primer momento porque nosotros podíamos ver el tornillo perfectamente incluso si movía la cabeza el tornillo se movía aquello hago así y se cae el tornillo pero literal y eso me lo dijo me lo dijeron ellos en una de las de las curas que claro esa madre que vale por enfermera por bueno por todo por todo lo que os podáis imaginar como vuestras madres cuando estábamos ahí mi padre detrás mirando y los tres diciendo madre mía y lo peor es ellos como se lo decimos a Pablo como le digo yo a mi hijo que chao que esto no va que ya te pueden contar lo que quieran ahí arriba que esto no va y el curso sigue y el curso sigue los exámenes siguen las evaluaciones siguen todo sigue porque esta es otra de las lecciones que aprendes es que la vida sigue independientemente de las dificultades que tengas la vida sigue la vida no para ni por nada ni por nadie o te adaptas tú a la realidad o como en el fútbol te quedas en fuera de juego es así la capacidad de adaptación es un factor esencial en nosotros pero el enfoque el saber enfocar tu atención independientemente de las circunstancias para que tu cabeza no te lleve a un camino que no es el bueno es muy difícil ¿cuál es el problema? que te empiezas a poner una serie de capas para fingir que está todo bien porque no quieres tampoco que la gente que está a tu alrededor se preocupe en exceso ¿vale? y esto es como actuar con un martillo contra los nervios es exactamente lo mismo al final pasa factura y tienes que madurar antes de tiempo por eso una de las cosas que aprendí y es una frase de Marcelo Bielsa que me encanta es esa ¿no? que no permitan que el fracaso deteriore su autoestima porque es mucho más importante la dignidad con la que recorremos el camino y luego la frase de Gandhi que cuando entrenaba al fútbol siempre 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 el primer día de clase de clase no perdón el primer día de entrenamiento se la ponía un esfuerzo total es una victoria completa enfocar a las personas con las que estás trabajando en el camino en el proceso en el día a día independientemente de lo que esté por venir independientemente de lo que se consiga trabajamos por objetivos sí pero es lo otro lo que hay que cuidar si nos fijamos en el objetivo y no nos fijamos en lo que lo sustenta es como un castillo de naipes se cae la base tiene que ser otra cosa totalmente diferente olvidamos todo ese tramo es como que lo dejo ahí en un baúl lo cierro no quiero saber nada de ello no quiero saber nada de médicos no quiero saber nada de audiometrías no quiero saber nada de operaciones no quiero saber nada durante todo ese tiempo sacamos la carrera el máster de preparación física en fútbol todos los niveles de entrenador de fútbol habidos y por haber todas y cada una de las cosas que saqué lo que me ayudó fue que mi cabeza no estaba pensando en otra cosa que no fuera eso lo cual es el problema que estás matando tus sentimientos demasiado serio demasiado frío demasiado descapaz cuando parecía que iba todo bien cuando parecía que bueno pues lo normal justo en este punto en esta tarde era en septiembre ya había acabado todo y estaba ya buscando trabajo pues como vosotros dentro de nada si Dios quiere cuando hagáis las prácticas o vosotros cuando dentro de Dios ya estaba buscando trabajo estaba intentando comerme el mundo pero este verano nos vamos a Roma y en Roma yo no estoy bien yo no me encuentro bien yo estaba encontrándome demasiado cansado ya bastante tiempo claro no entiendes ¿no? porque dices es que no no hay nada que no no sé que se nos escape algún detalle algún informe nada fijaros lo que es la vida ¿no? muchas veces decimos bueno muchas veces no siempre a ellos igual hoy justo lo estaba hablando con los gemelos pues todo el tema de salir de la fiesta lo que nos ha pasado a todos en mayor o menor medida en algún punto de nuestra vida ¿no? yo tengo que dar gracias gracias por salir en verano fijaros lo que os digo yo tengo que dar gracias por irme a Málaga en verano y salir y tomar tus copas y demás porque si no hago eso no me entero de lo que viene después y si no me hubiera enterado de lo que viene después probablemente no hubiera enterado hasta los 54 años de lo que tenía pero por suerte y digo por suerte y además es que cada vez estoy más convencido de que Dios nos pone constantemente en el camino adecuado nos lanza esas lecciones que solo hay que intentar percibir para aprender fui para allá vuelvo y cuando vuelvo y aterrizo en Atocha según me ve mi madre en la cara dice ¡fua! aquí pasa algo llegaba muerto muerto o sea es un cansancio que no había experimentado en mi vida llegamos a casa me ponen el plato encima de la mesa tengo hambre y de repente siento náuseas y no puedo comer absolutamente nada no puedo y no puedo y no puedo y no puedo y no podía algo que no me había pasado en la vida así que es verdad que de un tiempo a esta parte había notado un cansancio enorme yo siempre he jugado a los partidos de liga interna y un cansancio tremendo qué horror qué horror qué horror qué horror qué horror pero no sabemos qué pasa hasta que ya vuelvo de vacaciones a hacer las analíticas y las transamenazas casi en 155 o 125 claro digo ¡guau! vaya tela pero nunca esperas que sea tan grave piensas que bueno pues será algo más liviano Jesús en la palmoral no consiguen detectarlo y nos vamos a nos vamos a talavera y es en talavera uno de los médicos que me había visto ya más veces cuando nos dicen pues vamos a tener que barajar la opción de tener vamos a hacerle la analítica pero vamos a meter el el filtro para detectar si tiene patitis feo o no porque esto pinta mal yo lo sabía ya porque lo notaba digo es que esto no puede ser normal de algo pequeño o sea yo no me he sentido así en la vida por eso lo titulo de esa manera porque ese justo ese día estaba volviendo de clase habíamos jugado un partido de la liga interna me llamó mi padre y me dice vente para acá ahora mismo inmediatamente yo sabía que ellos se habían ido ya a a moral yo me había quedado aquí y es de esas veces que ya vas que lo sientes o sea es que lo sientes sabes cuál es sabes qué es lo que viene abren la puerta de casa buenas que tal como estáis por decir algo porque porque lo estás viendo estás viendo la cara se te echan a llorar los dos como nunca los he visto llorar como nunca los he visto llorar y me dicen que que me acuerdo me acuerdo literal de de las frases que me decían no me querían decir que era patitis C me decían no te preocupes hijo que pagaremos lo que haga falta pero te vamos a curar en ese momento estaba hace una hora acabando un partido de fútbol hace una hora estaba acabando un partido de fútbol y ahora me dicen que tengo una enfermedad que mata una enfermedad que en aquel momento el porcentaje de curación era del 40 a 45% y con unos efectos adversos al meterte en el tratamiento horribles horribles y otra vez en esta situación lo que os he dicho antes y otra capa más como si te echaran una cubitera de hielos por encima para que no reacciones pero por ellos por ellos porque al final lo que piensas es pues si nos hundimos todos nos vamos a pique si nos hundimos todos esto no hay que lo levante me acuerdo perfectamente de esta tarde y de esta noche en la cama metido y digo ¿cómo gestiono yo esto? si es que no tengo ni idea no tengo ni idea o sea no sé no lo sé no lo sé empiezas a leer más todavía más a leer más más libros porque intentas entrenar esto y te das cuenta más aún de la importancia que tiene el entrenar tu mente el entrenar tu cabeza el que tu cabeza vaya hacia donde tú quieres como dice Valdano a los optimistas habría que pagarles más pero muchísimo más muchísimo más de verdad tendrían que vivir de por vida porque esa gente esa gente es la que te ayuda es la que tira es la que te hace ver que todos 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 tenemos problemas claro si todos nos vamos a lo yo pues nos hundimos pero ¿qué adelantamos con eso? eso fue lo que yo pensé digo ¿qué adelanto yo? que ojo es lícito hacerlo pero digo ¿qué adelanto yo metiendo la cabeza debajo? ¿y qué le digo a mis padres? ¿hasta aquí? ¿se acabó? ¿todo el esfuerzo que han hecho? ¿le digo que hasta aquí? que no quiero más que no doy más de sí no podía hacer eso no podía bajo ningún concepto entonces ¿qué es lo que pensé? bueno vamos a estar tranquilos tampoco me estoy muriendo vamos a ver en el hospital en Fundación Alcorcón donde sea qué tratamientos hay y vamos viendo y vamos viendo tranquilidad el problema de eso es lo que os digo antes que es que esa frialdad es muy buena para esas cosas pero te impide sentir otras porque tienes que madurar muchísimo más por delante porque no te queda otra porque es una de las cosas que aprendes que todo tiene un coste vamos al hospital de Alcorcón empezamos a pasar los chequeos y bueno pues de momento la cosa efectivamente tampoco dentro de lo grave que es no pinta tan mal porque yo me encuentro en fase 0 apenas hay fibrosis en el hígado entonces es algo que está controlado vale y entre tanto tanta ola pues yo seguía haciendo las audiometrías en el mismo sitio yo ya tenía todo en el hospital en la Fundación de Alcorcón y gracias al doctor bueno pues se me da la posibilidad de probar el aparato que es el que veis ahí que es el anterior con una especie de diadema vale te lo ponen en la cabeza te queda justo en lo que es el hueso auditivo y tú te haces una idea bastante aproximada de cómo puedes llegar a oír ¿no? la primera lección que a mí me da el doctor es que si alguien si tú quieres que alguien crea en ti no lo obligues a nada déjale que él lo experimente porque si es bueno para él se va a dar cuenta por sí mismo no lo obligues no fuerces los tiempos no vayas por delante porque yo le dije al doctor yo no me opero no se lo dije así pero bueno claro es que yo decía que mire es que llevo operaciones por un tubo ya sabes yo tenía más miedo que vergüenza nada más que encima en la primera del implante anestesia local así y cuando salí a la hora y media no sabía si tenía cuello o escucha la peor operación de mi vida entonces yo esto lo tenía aquí a fuego y yo le dije que no que no me opero y él no me dijo si si te operas pero me dijo toma este maledín aquí va el aparato te lo pones de esta manera y yo pensaba que cuando me dijo prueba iba a ser vas allí estás en el despacho probamos un poco te haces una idea y ya está pero el detallazo que él tuvo es me dijo te lo vas a llevar una semana y además que es un tío que es súper deportista y es un encanto y me dijo y en una semana me cuenta si te operas o no te operas le digo bueno, bueno, vale pues ya está le digo lo vamos a hacer así me lo llevo a casa y por la noche es que es lo primero que pongo porque es que es una sensación de verdad que no se me olvidará mientras viva estaba solo en casa le pongo mi sofá pongo mi diadema pongo la película y qué paz y qué paz o sea no sabéis lo que es ver una película y si hay seis actores en la pantalla tener que leer seis labios o sea eso es eso era de locos eso era de locos o sea seis bocas leyendo así y yo pum 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 como en el partido de tenis contra Roger y Nadal que están los tíos pues así estaba yo o sea un estrés yo me lo pongo y es o sea era una sensación de paz era una sensación de paz de repente claro empieza a llorar digo es que no me lo creo o sea es que no me lo creo que una tele que estaba en el 35 de volumen la tenga que poner en el 14 porque me molesta me vaya con el aparato al coche y si la rayita estaba así eso puede darse Jorge que se ha montado muchas veces así claro uno empieza a ver y se plantea por las noches con la almohada igual te lo tienes que plantear machote entonces ¿qué fue lo que aprendí aquí? lo primero a creer en las personas a creer de verdad a creer en las personas y a darte una oportunidad a ti mismo cosa que pocas veces también me había dado que tenía la confianza bastante 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 minada entiendes que todo tiene un proceso que todo tiene unos pasos que hay veces que te cuesta un poquito más hay otras veces que te cuesta menos pero que hay que saber esperar que es similar pues los que estáis en fútbol Messi probablemente sea de los que menos kilómetros recorre pero siempre está en el sitio ¿no? porque sabe esperar a la bola pues esto es igual en rasgos similares saber esperar saber esperar para que llegue tu momento esta frase de Shackleton de la expedición que va a Antártida me encantó que es la importancia de generar optimismo pero aferrándonos a la realidad es decir que lo que yo he aprendido me sirva para algo es decir contemplar que esta segunda operación puede que no salga bien puede que vuelva a salir mal pero que las necesidades eran tan obvias las realidades eran tan obvias y los beneficios eran tan grandes que había que intentarlo que había que intentarlo fijaros y os cuento una anécdota ¿cómo estaría? con el cuidado de los detalles que cuando me hicieron la operación tenía una venda entera como dado 20 vueltas a presión toda la cabeza para que no se me mojara el implante y yo el primer día bueno el segundo día me dolía me dolía la orejita pequeña digo madre de mi vida que me han pillado la oreja y me está cortando la circulación pero que no vea y le dije a mis padres esto no se toca o sea esto en una semana no se toca si luego hay que darle aquí un poquito y un poquito de hielo para que circule pero no se toca imaginaros a ese extremo ¿no? de lo que es la cabeza de cuidar los detalles de que no se toque de saber que la importancia de que el tornillo no se mueva de que la primera semana es fundamental para que tornillo y hueso formen una sola pieza y el 22 de diciembre clavado el regalo de Reyes y de Papá Noel anticipado por antonomasia como si fuera eso caído del cielo te ponen el aparato y te pregunta el doctor por el lado derecho que si escuchas bien que si escuchas bien yo no era capaz ni de hablar no era capaz ni de hablar no me salían las palabras porque lo que puede parecer tan obvio como que es tener encima aquí en los árboles los pájaros cantando era la primera vez que lo escuchaba o cuando tienes la jarra de agua y la echaste en el vaso fijaos lo que os estoy diciendo el sonido del agua cayendo en el vaso no tiene nada que ver así con todo y la vida empezaba a verse de otra manera pero el tratamiento estaba ahí la hepatitis C estaba ahí seguía avanzando de fase 0 a fase 1 y de fase 1 a fase 2 fijaros una cosa fijaros lo que es la cabeza lo que es la atención lo que es el querer estar metido en todo lo que no sea que te sume que yo el máster de profesorado estaba con la hepatitis C y ni me acordaba y es una de las cosas que yo le agradezco a la universidad no sabe cuánto porque el máster me hizo olvidar todo el máster y el fútbol me desconectaron por lo menos era un momento en el que viernes y sábado máster sábado máster más fútbol y luego a casa porque esta vez que no te puedes ni mover y en esas en una de las opciones que aparece es vamos a uno de los controles y me da bueno pues siempre nos habían estado avisando de la opción de meterte en un ensayo que es pues claro un ensayo te puede tocar en el grupo que sí que ingiere el medicamento o en el grupo de placebo hubo uno que lo descartamos por los efectos secundarios por los efectos adversos que podía tener porque no no nos tenía cuenta asumir tantos riesgos para un porcentaje tan bajo porque era un 70% lo que tenía por aquel entonces ese ensayo ese medicamento pero sin embargo hay otro día en el que y una vez más te das cuenta de que Dios está ahí que está arriba y que te toca ahí en la puerta y dice tranquilo que estoy aquí llego y al principio nosotros no teníamos el aparato el fibroscan que te mide lo que es el grado de fibrosis en el hígado no lo teníamos teníamos que irnos acordará bien mi padre porque me llevaba siempre a bueno yo es que con Madrid soy un poquito peligroso con Madrid y las calles pero bueno Madrid centro una clínica la teníamos ahí en el hospital en la fundación de Alcorcón y yo ya desde que entro veo a la doctora que digo aquí pasa algo digo aquí pasa algo porque no la veía como muy eufórica muy hombre ella siempre pero dice bueno vamos a hacer la prueba tal y empieza a tomar puntos de contacto pero una y otra vez una y otra vez una y otra vez diciendo pero que raro digo si normalmente es una vez y ya está pero claro yo no decía nada digo ya me dirás si quieren y ya cuando para dice joder Pablo lo siento digo porque es que esperaba esperaba que al tenerlo un poco más avanzado ya pudieras acceder al tratamiento nuevo que ya era de un 90% esto que veis aquí la foto la hice porque era la última toma era la última toma ya o sea era ya decir se acabó esperar y a ver qué pasa entonces la doctora me dice desanimada lo siento muchísimo pero es que tienes un 4 con 2 y la fase 2 empieza a 4 con 5 un poco superior yo estaba sentado en la camilla y digo bueno pues qué la vamos a hacer pues dentro de un año estaremos digo si de momento estamos bien tampoco hay que es que es lo que hay y en ese momento se produce una llamada la llaman está hablando por teléfono y cuando cuelga hace así y me dice olvídate de lo que te he dicho ayer la comunidad europea bajó el índice a 4 estás dentro el viernes empiezas el tratamiento ese día me había traído mi padre hasta aquí y mi madre esperando en casa te pones a llorar porque no te lo esperas después de todo lo que has pasado no te lo esperas pero es una de las cosas que aprendes que la vida al final no sabes lo que te depara el día de mañana que por eso no puedes perder nunca ni la fe ni la esperanza mientras estés vivo aunque a veces cueste aunque a veces no lo veamos aprendí la diferencia entre ocuparse y preocuparse ¿por qué? porque cuando empecé el tratamiento sabéis que la cabeza es muy traicionera cuando empecé el tratamiento y empecé los chequeos claro cada vez que llegaba el chequeo ¿qué pasaba? y vas muerto de miedo ¿por qué? porque ya has experimentado que no hay nada garantizado y que la vida precisamente si algo no es son matemáticas entonces la noche anterior era tremenda hasta que un día un muy buen amigo con el que me iba a entrenar a machete todos los días a las 8 de la mañana a las 7 tenía la toma de la pastilla y a las 8 estaba entrenando me dijo mira aquí hay dos opciones te lo voy a explicar muy fácil además es bastante contundente existe preocuparse y existe ocuparse preocuparse es prestar atención a todo aquello que tú no puedes controlar pero que te resta energía ocuparse es hacerse cargo de lo que sí en mayor o menor grado puedes controlar y sobre todo tú gestionar no tiene sentido que si tú estás haciendo el tratamiento como efectivamente así fue la primera semana estaba viendo la tele con mi madre y le digo son las 11 menos cuarto de la noche y no tengo sueño y normalmente a las 10 y media estaba muerto ya cuando empiezas a ver que tu organismo está vivo de verdad y que sientes una fuerza y una energía que no tiene nada que ver con lo que has experimentado tantos años atrás sabes que la cosa va bien y eso es lo que me quería decir él si notas que estás bien si notas que cada día entrenas más cada semana estás entrenando más y no te cansas ¿qué más necesitas para creer en esto? otra vez el control de la cabeza y de llevar la atención hacia lo que suma hacia lo que importa hacia lo que puedes controlar con todo ello pongo esto porque al final todos ellos me han enseñado a ser el formador que soy hoy en día todos ellos me han enseñado a hablar en público a cómo entender a las personas que tengo delante ahora son alumnos pero antes eran jugadores pero da igual son personas y ellos ellos ese fue el año que me curé ese fue el año que me curé a ellos les conté absolutamente todo cómo iba el proceso cómo no cómo iban los chequeos cómo me iba encontrando pongo la foto de este partido porque nunca se me olvidará cuando empezábamos esta conferencia os hablaba de la valentía de mis padres para afrontar esta tercera operación pues fue justo lo que les dije ese día porque el martes de esa semana de competición ellos me llegan y me dicen Pablo es que acuérdate el partido de ida son más grandes que nosotros nosotros somos muy pequeñitos nos van a hacer daño entran fuerte tiran más fuerte llegan más que nosotros y yo pensando digo Jope cómo enfoco la charla o la conversación que yo tenga con ellos el sábado para que de verdad se lo crean y les conté eso y les dije digo mirad digo vosotros no se estáis jugando nada y es mentira todos los vídeos que salen por ahí de que te estás jugando la vida es que te juegas la vida en cada partido la vida no se juega en cada partido la vida se juega en otros lugares se juega en hospitales y se juega con enfermedades mucho más complicadas que todo eso vosotros no se estáis jugando la vida para nada lo que tenéis que hacer es disfrutar y sobre todo tener que ser valiente valientes y ahí enfocando les dije digo ¿sabéis una cosa? digo lo sabéis de sobra porque yo ya os he contado lo que me ha pasado lo que me pasó de pequeñito y tal y les dije solo os pido una cosa para hoy que seáis tan valientes como lo fueron mis padres ese día digo si vosotros hoy sois valientes de verdad y jugáis a lo que lleváis entrenando todo el año todo el año este partido va a ir como vosotros queréis que vaya os puedo asegurar que nunca he visto a un equipo tan emocionado antes de salir de campo tanto que yo pensé que nos hacían polvo este día uno llorando el otro con un temblique de pierna que no podía este de aquí con un temblique de pierna que no podía parar digo madre de mi vida y ahora ¿y ahora qué hago? digo si tengo a medio equipo llorando aquí en el vestuario digo vaya panorama digo vaya panorama digo ahora sí que lo has preparado Pablo pero no ganaron 0-1 te das cuenta de que las historias personales de corazón a corazón es lo que mejor llega en jugadores en el trabajo con tus alumnos es lo que llega es lo que llega es lo que cuenta cuando eres capaz de emocionar de dejar esa semillita de emoción eso es lo que mueve a las personas a iluminar 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 para que brillen iluminar para que brillen porque como dice Xavier Marcet liderar es servir y esto solo se consigue siendo coherente consecuente y predecible en el tiempo solo decir lo mismo día tras día comportarte de la misma manera día tras día independientemente de lo que suceda ser capaz de dejar los problemas a un lado y centrarte en ellos o en ella en la persona que tienes delante y qué importante es la mirada limpia por favor la mirada sin etiquetas sin juicios no nos carguemos no nos carguemos la confianza de nadie sin darle la oportunidad de que crezca de que brille la oportunidad de verdad la oportunidad de que cuando sea necesario tú te echas a un lado y ellos se echan a andar se van a echar a andar pero confía en ellos confía en ellos de verdad confía en ella de verdad confía en tus padres de verdad hay que saber me recuerda al post de esta semana de mi buen amigo Álvaro Merino hay que saber muy bien cuando dar el pasito al lado ese es el mejor liderazgo que hay cuando das cuando dar el paso al lado cuando dejas de acompañar para ver estando presente sí pero déjales dales esa confianza dales esa confianza tened claro que trabajéis donde trabajéis probablemente lo más bonito sea plantar semillas de árboles que nunca 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 veáis terminar de crecer pero que esa semilla es tan poderosa que estáis logrando transformaciones verdaderas y auténticas ellos son parte de la alegría más grande que estoy teniendo este año por todo lo que me están enseñando por todo lo que me han enseñado y porque me han reafirmado de que cuando nosotros somos capaces de llegar al corazón de la persona que tenemos delante tenemos prácticamente todo conseguido que por supuesto el contenido hay que controlarlo porque como dice la frase no se puede ser tampoco un tonto muy motivado eso no vale de nada pero que lo importante está aquí como dice mi buena amiga Gemma el amor es el camino siempre será el camino siempre y justo aquí es donde empiezan a quitarse todas las capas justo aquí madre mía que no lo escucháis pero me llega aquí lo que tiene las nuevas tecnologías aquí es donde he experimentado la mayor transformación de un año y medio a esta parte todas las capas que yo me había ido poniendo todos esos hielos encima de ti de repente se empiezan a quitar y empiezas a sentir de verdad empiezas a sentirte vivo y empiezas a percibir empiezas a entender gracias a compañeros gracias al máster gracias al máster de humanidades gracias a personas especiales lo que verdaderamente es importante que lo sabía sí pero no lo tenía aquí porque se crece cuando realmente realmente adoptas una postura de humildad total y la postura de humildad es similar como dice el libro del tiro de cen con arco el autor decía es que no estoy capaz de dar con el arco al blanco no soy capaz de dar a la diana no soy capaz de dar a la diana hasta que un día el maestro le dice es que solo vas a dar al centro de la diana cuando te olvides de todo absolutamente de todo y te centres en ti porque el autor lo que decía es que cuando sostengo el arco tiro de la flecha me tiembla absolutamente todo no soy capaz de dar ni siquiera a lo más próximo de la diana cuanto más a la diana hasta que hay un día en el que en una sala como esta cierran apagan todas las luces da de lleno en el centro de la diana y es porque en ese preciso instante entiende que solo 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 se consiguen los objetivos con un total desprendimiento de sí mismo que nunca que nunca se consigue solo que siempre hay personas siempre 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 hay personas que te permiten dar ese pasito que te permiten quitarte esas capas que poco a poco te vas quitando hasta quedarte completamente desnudo hasta que un día te sientes vivo de verdad y aprendes a aceptar que no tienes por qué estar frío que no tienes por qué ser distante que se puede sentir que no pasa nada que nos podemos emocionar y de hecho es bueno emocionarse que a veces lo del cuadrado pues hay que abrirlo un poquito y dejar simplemente dejarte llevar y todo esto me lleva a hay una frase del padre Florencio que me encantó en una de las misas que dijo que es cuando uno cambia el corazón cambia la mirada y cuando cambia la mirada es capaz de ver a Cristo en el otro y probablemente ese sea uno de los mayores ejercicios más potentes que podemos llegar a hacer ser capaces de cambiar el corazón para cambiar nuestra mirada de la persona que tenemos enfrente porque ver a Cristo ver a Dios es ver esperanza es ver luz es ver fuerza y es ver un motivo para seguir un motivo para seguir caminando un motivo para seguir siendo la mejor persona posible cada día pero no por ti sino por todas las personas que tienes a tu alrededor que se lo merecen porque necesitamos de todos para crecer es así darnos la oportunidad pero una oportunidad sincera de conocer a las personas de conocerlas de verdad y el mejor puente para ello es la conversación es el diálogo la capacidad de asombro la mirada el corazón que al final uno aprende con el paso del tiempo que esto va de personas va de personas y estas dos para mí son fundamentales gracias a una persona y que es imposible avanzar sin perdonar es imposible seguir creciendo si no perdonamos pero al final perdonar no deja de ser nada más y nada menos que el mayor acto de amor que podemos hacer por el otro no hay nada más potente que el perdón porque perdonar es amar y amar es creer pero como bien dice Álex Rovira ama comprendiendo cuidando e inspirando esta es la mejor manera de amar y como dice David que está ahí al fondo al final la vida no deja de ser una cuestión de frecuencias estar en la misma frecuencia cuando estamos en la misma frecuencia hay comprensión hay entendimiento y hay respeto si existen esos tres factores cualquier relación es verdadera y es auténtica y las relaciones verdaderas y auténticas son las que nos llevan a vivir momentos inolvidables momentos inolvidables de una vida que no sabemos cuándo acaba que no sabemos cuándo va a ir para bien cuándo va a ir para mal pero que como decía el padre Florencio un día en una de las conversaciones que tuve con él lo más importante es que cuando hayas llegado a una altura considerable aparte de seguir mirando a todo lo que viene que siempre va a haber algo que venga te des la vuelta y mires todo lo que has subido que valores todas las alturas que has cogido todas las personas que te han acompañado en este viaje por esa misma razón quería daros las gracias de corazón me tenéis que perdonar porque es imposible que aparezcan todos porque no al final el Colac no es de 24 tiene que ser de 9 pero muchas de las que estáis aquí y otros de los que estáis aquí pero no estáis ahí pero estáis aquí en mi corazón es el mejor momento para daros las gracias porque ahora mismo a día de hoy soy la persona que soy con las expectativas que tengo de crecimiento el camino que recorro la manera en la que lo recorro es gracias a vosotros es gracias a todo lo que me enseñáis a todo lo que me emocionáis y a todo lo que me hacéis sentir cada día de mi vida esta conferencia no vale de nada no vale absolutamente de nada si no era para ser compartida porque el aprendizaje todo lo que uno vive todo lo que uno aprende todo lo que uno escucha tiene que ser compartido ayer hubo una frase del Papa Francisco que me encantó y es que quien levanta muros quien levanta muros queda preso de sus propios muros esta es una invitación para que no los levantemos nunca para que como él bien decía tengamos puentes de conversación que sean a la vez los mejores y más potentes nexos de unión yo por mi parte solo puedo dar gracias de corazón por estar aquí por haber querido compartir este momento conmigo y que de alguna manera si os ha llegado algo pues bienvenido habrá sido este ratito que para mí era muy emotivo tenía muchísimas ganas me emocionaba muchísimo y que espero que de alguna manera os haya aportado a vosotros ha sido un placer y que sepáis que es una suerte vivir la vida con vosotros caminar a vuestro lado y teneros en mi vida muchas gracias aplausos